¡Hola! ¿Ya están ahí? ¡Ahora vengo! ¡Buenas tardes! ¡Señores! ¡Qué escándalo este! ¡Qué escándalo este! ¡Vamos a ver, señor! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Dijo un ciego en un camión! ¡Oye, viernes, Dios mío! ¡Que me gustan los viernes! ¡Pá, pá, pá, pá! ¡Jimmy Trias dice! ¡Riguroso directo! ¡Son las tres y doce minutejos! ¡No hay dolor! ¡Pá, pá, pá! ¡Señores! ¡El que está cumpliendo años hoy, que se joda! ¡Y los que terminaron de trabajar, también! ¡Pá, pá, 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 pá! ¡Vamos a ver! ¡Hoy bien, le está cumpliendo! ¡Gregorio Ramón! ¡Davinia! ¡La madre de Leire! ¡Pá, pá, 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 pá! ¡Lidia Guerra! ¡Barcelo Guerra! ¡Arriba los guerras! ¡Mire, mire, mire! ¡De Jones! ¡Y Martín, siete! ¡Este hombre es de para allá de Garda! ¡De para allá de Garda! ¡De la cebolla de Garda! ¡Pá, pá, 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 pá! ¡Cambiamos! ¡Cambiamos el temita! ¡Cambiamos el temita! ¡Ahí! ¡Vamos a ver! ¡Pá, pá, 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 pá! ¡Vay! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Esto es otra cosa! ¡Esto es! ¡Vamos a ver! ¡Mañana sábado! ¡Mañana sábado! ¡La gente que va a cumplir mañana! ¡De Senador! ¡Primero que nada! ¡Vamos a ver! ¡Primero que nada tenemos! ¡A Tomás Yerem... ¡Yeremay! ¡Cumple dos añitos! ¡El hijo de un compañero nuestro! ¡Dentro de 20 años! ¡20, 25 años! ¡Si no cambia la cosa! ¡Lo tendremos trabajando aquí! ¡Está haciendo práctica la casa y todo eso ya! ¡Según el padre! ¡Vamos a ver! ¡A Rocío Afonso Gil! ¡Esta niña cumple 12 añitos hoy! ¡Felicidades Rocío! ¡De parte de tu mami! ¡Tus tíos! ¡Tus abuelos! ¡Y toda la familia general! ¡Qué más! ¡Toñi Viera! ¡Cumple mañana sábado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Yurena González! ¡Braín! ¡Joder, joder, joder! ¡Jay! ¡Y el apellido no lo voy a decir! ¡Gustavo Adolfo! ¡Kiko González! ¡Kiko González! ¡Kiko González! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Dónde está Kiko? ¡Aquí! ¡Juan Luis Quintana! ¡Ostavio Guerra! ¡Te lo digo yo! ¡Arriba los guerras! ¡Y Bartolomé Viera! ¡Esa gente cumple mañana sábado! ¡Y las pensiones especiales! ¡Cambia mamá! ¡No cambia! ¡Ay que no cambia! ¡Este es el de antes, cojones! ¡Pues no cambia tú! ¡Pues le damos para atrás! ¡Le damos más para atrás! ¡Misiones especiales! ¡Para quién? ¡Para quién? ¡Para quién? ¡Para Lucila! ¡Para Juan Olivares! ¡Y su esposo! ¡Esta mañana estaba en el Carrizá! Esperando por mí allí Me dieron los buenos días Van a caminar un ratito por la mañana Y yo soy el que les doy el cronómetro La salida Ellos se ponen ahí en la línea aquella del paso de peatones Y yo le hago ¡Fa! Le doy un bocinazo Y se salen los dos competidos por ahí para allá Espérate ¡Fabiola! Y como no! Y a mi biscollito Elida Elida Pollito Y a Roberto y Helen Y a Roberto y Helen ¿Vale? Y hoy es día de San Valentín Digo perdón San Vicente Felicidades a todos los Vicentes Y los que trabajan Las chicas que trabajan en Bizanta También Vicente y Bizanta Aquí no tenemos Igualdad Aquí lo que queremos es igualdad Y ya con esto y un bizcocho Se acabó que prontito viaja Que me gusta Que me gusta que las cosas salgan bien Señores Mire, mire, mire Mire, mire, mire No busques problemas, por favor Los problemas vienen solos Cuando te das cuenta lo tienes aquí Tienes problemas aquí, aquí, aquí Y la gente se pone por ahí buscándolo Que no, que cuando te das cuenta lo tienes aquí pegado Movimiento, movimiento No se olvide Todavía estamos a tiempo de ir a la piscina Esto lo puedes hacer en el salón de su casa ¿Vale? Si tú ese Salón de tu casa Ampio Quita la mesa para allá Le da al sillón para un lado No vayas a tirar nada Te pone los manguitos Y te pone ese La tortuga esa aquí atrás Si tienes aleta Te pone las aletas Que es muy bueno Para que vayas levantando los pies al caminar Y ahí En el salón de tu casa Hay que estar al día Hay que estar activo ¿Vale? No se venta con nadie El lunes Por la tarde Nos vemos En IKEA Y yo Me voy con la música a otra parte Sean felices En la medida de lo posible ¡Tar lunes! ¡Tar lunes!